Hola, hola mi querido Géminis, hoy traigo tu tirada del 18 al 24 de septiembre de 2023 Si te recuerdas ha salido la emperatriz como tu energía para esta Si te recuerdas ha salido la emperatriz como la energía para este tiempo, septiembre de 2023 Esta carta me fascina cuando sale porque me habla de posibilidades, me da alegría, me da dicha Trae dinerito, es como si la diosa fortuna nos tuviera bendecido Se abren, como te vuelvo a repetir, muchísimas posibilidades para poder salir adelante No tienes empleo, vas a poder encontrarlo, si tienes empleo vas a conseguir algo muchísimo mejor Si quieres una pareja vas a conseguir algo perdurable O sea, aquí se abren posibilidades para todo en el bien Así que vamos entonces a sacar la cartita para esta semana Si tú quieres hacer una pregunta que se pueda responder con un sí o un no Hazla ahora y veamos que nos dice el tarot Palabras claves, vamos con uno, dos y tres Ha salido que sí y sabes quién es La otra madre aquí ¿Te das cuenta quién es? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Doble madre ¿Te acompaña la abuela y la madre? No sé Como tú quieras llamarle La emperatriz de nuevo Qué alegría Porque te vuelvo a repetir Es una carta maravillosa Es una semana majestuosa para ti Donde cosas muy buenas van a empezar a suceder En donde todo, absolutamente todo lo que tú desees Te lo va a entregar la madre divina Tienes que tener en cuenta que la vida misma está contigo Y lo vas a conseguir Así que siéntete muy alegre Muy alegre Porque vas a conseguir muchísimas cosas Y te voy a decir una cosa también Hay seres de luz maternales No sé, arcangelinas Seres que han trascendido Que son familiares tuyos O amistades tuyas Que han trascendido a otro plano Te están cuidando Por favor Si tú sientes un aroma Que te recuerda A un ancestro A una amiga Por favor Tómalo en cuenta Que está ahí contigo Y si puedes Pues ponle una velita O un incienso Agradece Porque te está ayudando Y te está protegiendo ¿Ok? Vamos con el chisp Y ya están saltando aquí Las cartitas Ok, Jimenez No te vayas a Poner mal con estas cartitas Porque El El 5 de oros Pues sí Nos habla de situaciones Complejas en el dinero Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Porque el 4 de oros Pues no nos dice eso Entonces Tal vez vas a tener que ayudar a alguien Sí Sí, o sea Hay una situación compleja Hay una situación compleja Que tú vas a saber Que tú vas a conocer Y tienes que apoyar Tienes que ayudar ¿Por qué? Porque Pues tienes Todo para ayudar El ejemplo majestuoso Lo tienes aquí Lo que sí te pide Es que tengas cuidado Con tu lengüita Para no Empeorar las cosas Sí hay que tener Mucho cuidado con eso Pero Vas a ir fluyendo En todo este Revoluque Se va a armar Puede ser En cualquier cosa Corazón Puede ser Amor Puede ser Familia Puede ser Salud Puede ser En todo O sea Aquí lo que hay que tener en cuenta Es de que No podemos Quedarnos Con Con eso de que Ah sucedió esto Y ahora qué va a pasar Que no sé qué No A veces nosotros mismos Tenemos una respuesta Para arreglar las cosas Y puede ser Tal vez hasta Apagar una luz Puede ser Cerrar una puerta De un carro Puede ser Esconder Algo Que puede ayudar A que A que todo se solucione Tú vas a ser Quien va a arreglar Muchas cosas En esta semana Y te digo una cosa En todo este río revuelto Vas a tener Nuevas amistades Y van a haber Diferentes actividades Que te van a ayudar Ok Vamos a sacar Otras cartitas Porque si Para mí como que es Un mensaje Para alguien Muy específico Entonces Voy a sacar Otras para Un mensaje Más General Ok Ok Si Si es completamente Distinto Bien Y sabes Quien salió La emperatriz La emperatriz En tres Diferentes Mazos Lo que me dice A mí esto De que si La tirada anterior Era una tirada Específica Así que Si te sirve a ti Ponlo en práctica Por favor Y esta es la tirada General Y nos dice Dile a Dios al pasado Ya no tienes Por qué vivir En ese pasado Porque Por justicia divina Están moviendo Las cosas Para que tú Puedas tener Esa plenitud Que tanto Estás esperando Ya no Ya no Ya no sigas Por favor Con El rumear Del pasado Vuelve a decirte Aquí otra vez El pasado Tú tienes un poder interior Y eso es lo que Las madres Divinas Vienen a despertar Vienen a Hacer que Ya Salga la luz Entonces por favor Si tú ves Que Cambias un poco En las reacciones En tu forma de ser Pues aprovechalo Porque puede ser Algo que te puede ayudar En el futuro O en el mismo presente Que se yo Antes Te irritabas mucho ¿No? Por Que te contestaban Mal Pero ahora Las Madrecitas Te van a ayudar A decir No Que te dé lo mismo Tal vez Ni siquiera Responde Ni siquiera Responde Y así La gente va a tener que Hablar bien Si quieren una respuesta O sea En lugar de Agredir De gritar De defenderte Simplemente No hacer nada A ver Que hacen A ver Que hacen Entonces Este juego Te va a llevar A entender Muchas cosas Y hacer Una versión Completamente Mejorada De ti Como que Entraras en un Estadío En el que La madurez Espiritual Mental Se Concentran Y se Manifiestan A tal punto De que Ya eres Esa persona Que tanto Deseabas Y anhelabas Ser Una semana Majestuosa Para cambios Para fuerza Para decir adiós A todo aquello Que ya no es bueno Y para vivir Con Esto Mira 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 Ya no Hay que recordar El pasado Hay que vivir En este maravilloso Presente Que te está dando La Madre Divina Ok Has trabajado Mucho Me dice Estas cartas Has trabajado Mucho Y por Justicia Divina Se te va a entregar Un mejor Hoy Así que aprovecha Vamos con Una cartita De Ganesha Para saber Que es lo que Nos dice Y nos dice Determinación Determinación Que es lo que Nos está pidiendo También la Madre Divina Así que Se Exuda La Determinación Andalto Ok Esta se me está Moviendo Todo aquí Se la Determinación Andalto Que tus Palabras Sean Fuertes Que Tus Acciones Hablen Por Sí Mismas Que tus Emociones No se Muevan Por Cualquier Cosa Tú Lo puedes Lograr Y Ellas Te van a Defender Te van a Cuidar Te van a Nutrir Y van a Estar Contigo En las Buenas Y en las Malas Así que Con fe Y entusiasmo A seguir Adelante Porque Tu plenitud Es la Vida Que te Viene Ahora Disfruta Y nos Vemos En la Próxima Edición Adiós